Los huevos de Pascua simbolizan la alegría de la resurrección. Muere el huevo y surge un pollo, una nueva vida. La Pascua es la fiesta más grande del cristianismo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Aunque muera, vivirá. Juan 11.25 La Pascua de 1885, el zar Alejandro III encarga un huevo de Pascua para su esposa, la emperatriz María Fiodorefna. El huevo recordaba a la patria de la emperatriz, Dinamarca, ya que el joyero se había inspirado en un huevo de Pascua que se encontraba en las colecciones reales danesas y tanto agradó a la zarina que el zar ordenó que Peter Kargustanovich Fabergé fabricara un huevo de Pascua cada año para la zarina, estipulando solamente que el huevo fuese único y que encerrarse una sorpresa. Los huevos imperiales Fabergé se convirtieron en las joyas más caras y exclusivas del mundo. Las 69 joyas creadas por Fabergé y sus artesanos de la empresa Fabergé para los aves de Rusia, así como para algunos miembros de la nobleza e industriales. Entre los años 1885 y 1917 son el pináculo de la joyería y el buen gusto. Se encuentran en su mayoría en el Museo Hermitage de San Petersburgo y en otros museos del mundo. La única persona que posee uno fuera de un museo es la reina de Inglaterra. Muchos huevos incluían minerales como el jaspe, la malaquita, la rodonita, el cristal de roca, la ágata, la aventurina, la pislázuli y jade. Las piedras preciosas incluyendo los zafiros, rubíes y las esmeraldas fueron utilizadas para la decoración de los huevos. En cuanto al tipo de talla empleada para los diamantes era la típica talla rosa. Por otra parte también se emplearon piedras semi preciosas como los granates, los olivinos, piedra de luna, las piedras de meca, etc. Son las joyas más exclusivas y bellas del mundo.